Pensar que aquellos ojos han jodido Convertir mi existencia en un martirio Pensar que sin embargo ese es mi sigo Una tortura cruel y un cruel delirio Pensar que sin embargo ese es mi sigo Una tortura cruel y un cruel delirio Y la verdad que adoro aquellos ojos Su límpido mirar y su ternura Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Pero como luchar contra el destino Y se han trocado en luz mis amarguras Y se han trocado en luz mis amarguras Y se han trocado en luz mis amarguras Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón Por mil heridas ¡Segro! ¡Si! Gracias.